Música Música Todos vamos llorando delirio, todos vamos llorando delirio, mas esconde una bella, que ultimamente os esconde una bella, que una bella de la muerte se pierda, que estampando la intimidad, que cuesta el perdido se muera, que un fuego paque un fuego, vamos llorando delirio, mas esconde una bella, que otra planta delirio, mas esconde una bella, como fueron muertos, El mundo se brilla en el cielo, el cielo pienso de tanto pensar Fría de tanto lloramiento y confía, y hasta mis ojos se van a marchar Y encima de las obras que tienes, que me abro yo de pie a la luna Las tristetas, las flechas, mis planas, y hasta buen acta de solan Y encima de las obras quebras toujours ahí, nos dulaces Y encima de las obras que tienes, que me abro yo ¿Cómo hoy vas aırım?